Ok, ¿actualmente cómo ve Atlantis? Digo, no es, usted mismo lo ha dicho, Atlantis ya pasó de moda por palabras propias, ¿cómo lo ve en la actualidad? Digo, ha cambiado físicamente mucho, pero no deja de ser Atlantis. No, 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 desde luego que no, él está en un momento de recuperación, la verdad yo voy a decir algo y espero se entienda como lo tengo que decir. Literalmente Atlantis deportivamente ya estaba muerto, lastimado, no podía caminar, yo lo veía caminando muy, ya daba mal pasos, ya no se podía sostener. Él ya estaba muerto, lo operan y tiene una recuperación asombrosa. Entonces, se recuperó físicamente, pero lucísticamente, literalmente, también ya estaba muerto. Llega Fuerza Guerrera y despierta, ¿no? Tan es así que se le olvidó la promesa que le hizo a la gente de ya no volver a apostar a su máscara ante nadie y entonces le despierta el gusanito, pues ya vino Fuerza Guerrera, algo quiere. Lo que no sabe es que yo, el trato que tenía con el señor Lutero y el señor Lutero muy caballeroso, me ha respetado el trato de mi retiro. Entonces, retomamos la práctica del retiro y yo le dije al señor, yo soy a la orden porque yo tengo que cumplir mi palabra que di ante la… Bueno, hasta todos me publicitaron que ya me iba, ¿no? Entonces, yo tengo que cumplir, le digo. Aquí estoy para cumplir. Entonces, Atlantis vale de eso, a decir… Mira, Atlantis ahorita voy a tomar el tema, aunque no me gusta tomarlo mucho, el tema de octagón. Octagón sin menos nada. Ahí anda rodando, 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 pero no ha hecho nada que… Pistoso no ha hecho nada que valga la pena, porque saben que Fuerza Guerrera hace falta tanto para Atlantis como… Y para muchos, ¿eh? Hace falta. Entonces, llego y Atlantis, bueno, pues revive, ¿no? Y qué bueno que revivan, o sea, eso es padre, porque voy a enfrentar a un luchador que ya tiene una recuperación asombrosa. Él es un atleta también, como yo, que no deja de asistir al gimnasio, perdón, ya me trago mucho. Él no deja de asistir al gimnasio, es un enamorado del gimnasio y como él dice, mira, se enoja mucho conmigo cuando yo le digo que es consentido, que es el icono. Dice, mira, a mí nadie me ha regalado nada, porque me meto mis friegas, tres, cuatro horas diarias en el gimnasio, dos horas. Digo, se enoja porque… él dice eso y es cierto, él es un atleta completo, pero se enoja porque le digo, pues no haces más de lo que hacen los demás. Si tú haces dos horas, los muchachos no hacen cuatro o cinco horas de gimnasio, como lo hacíamos nosotros. Yo a lo mejor ya no hago dos, tres horas, pero sí me meto a hacer lo necesario para mantenerme en forma. Entonces, lo veo muy recuperado, yo creo que va a salir una buena lucha y esperamos no defraudar a la gente que está esperando. Como tú dices, somos los que en un momento dado, con el favor del público, somos los que se han fijado un poquito más en nosotros. Y bueno, pues tenemos que responder y corresponder. Gracias.